Sean bienvenidos una vez más a este canal, por supuesto con una nueva sección llamada Mobox Espero que les guste este tipo de contenido, así que no olviden suscribirse, comentar y dejar su like Porque tenemos que llegar a la meta de 50 likes para subir este tipo de contenido Así que sin más que agregar, empecemos Por supuesto muchachones, como siempre estas pruebas Bueno, algunas que otras que he subido no son hechas por mi procesador Entonces por lo menos estas que estás viendo en pantalla son hechas por dos administradores del grupo de Telegram Pues si quieres unirte a nuestro Telegram, pues obviamente aquí en los comentarios estará fijado algún enlace de Telegram Para los que gusten unirse, por supuesto ahí tenemos algún chat general, chat de estos de Mobox, de dudas y esa clase de cosas Por supuesto ahí puedes unirte, preguntar lo que tengas de dudas y algunos administradores estaremos al tanto para responderlas Por supuesto algunos integrantes también del Telegram pues tienen ya conocimiento de cómo funciona tal cual cosa Entonces ya no será tanto tiempo la espera más que nada Entonces sería cuestión de ir preguntando Por supuesto las pruebas que estás viendo en pantalla pues yo nada más las estaré reaccionando Por lo menos compartiendo Las pequeñas informaciones que me han dado por ahí en Telegram O por lo menos lo que he visto Porque pues no me ha animado a probar el Mobox Por supuesto siento que tiene una gran variedad de títulos Cuales poder disfrutar al máximo Ya que a comparación del catálogo de Yuzu Que pues ya saben que aplicación utiliza Por lo menos que catálogo utiliza Es muy limitado Es muy limitado y pues no es como que tenga una gran variedad de títulos A comparación de esta nueva aplicación Mobox Por supuesto aquí puedes sobreexplotar bastantes bastantes títulos famosos Se podrían decir de bastantes Se puede decir de bastantes juegos O consolas se podría decir de esta manera Entonces sería cuestión de que te vayas uniendo Y por supuesto probando lo que gustes probar Así que pues bueno pasemos al siguiente video Que es otra muestra de como va cada juego Por supuesto como sabemos tiene un gran catálogo El cual se puede disfrutar bastantes bastantes títulos Los cuales pues en algún momento hayas deseado probar en tu dispositivo Como por ejemplo Marvel vs. Com Ha mencionado pues he visto que pues tiene dos tipos de configuraciones Los cuales te limita entre 30 a 37 FPS Y al momento sin grabar pues se mantiene entre 40 La segunda configuración que ha mencionado Es que se mantienen entre 50 y 55 Si no mal recuerdo pues tiene rato que lo leí Y por supuesto pues llega a mantenerse hasta 60 FPS Es un poco complicado como ya lo he mencionado Es un poco complicado de configurar Por supuesto las configuraciones no las puedo compartir Porque pues realmente no me las sé No me las sé Entonces sería cuestión de como reaccionemos nada más al gameplay Como vemos como funciona fluidamente A comparación de otros títulos Por supuesto hay veces que querías jugar Techno Fighter Y pues no funcionaba porque se la llevaba O al momento pues se empezaba a sobrecalentar el dispositivo Pero parece ser que aquí va bastante bastante fluido Vemos bastantes combos Vemos Perdón me estoy muriendo Bastantes combos Por supuesto creo que se pueden utilizar Habilidades últimas ¿Cómo se le pueden decir? Aquí no sé cómo se le dice No recuerdo muy bien Pero parece ser que tiene bastantes detalles Los cuales se pueden apreciar a simple vista Por supuesto una gran variedad de personajes Los cuales tú puedes disfrutar completamente Hay que mencionar que también se pueden conectar Algunos controles Parece ser que si se pueden conectar Entonces no hay ningún problema De que pues sufras con los botones Que hay por toda la pantalla ¿Verdad? Entonces sería cuestión de ir probando Por supuesto pasemos al siguiente juego Por supuesto tenemos juegos bastantes Bastantes llamativos Como sería el de Spider-Man Por supuesto en algún momento de nuestra vida Hemos querido disfrutarlo al máximo Y por supuesto como no teníamos Alguna consola Algo cerca de nosotros Que en los cuales podíamos disfrutar Esta clase de títulos Pues sería complicado ¿Verdad? Pero parece ser que pues Ha llegado el día Donde podrás disfrutar Todo lo que hayas querido Disfrutar anteriormente A tu disposición Por supuesto muchísimas gracias A estos desarrolladores Que han puesto de su parte Y por supuesto el tiempo Que han dedicado Para que pues la gente como nosotros Sin consolas más que nada Podamos disfrutar Toda esta clase de títulos Al máximo Por supuesto estamos viendo Que el juego de Spider-Man Funciona muy bien Funciona muy bien Tiene una gran cantidad De calidad gráfica Más que nada Y por supuesto una jugabilidad Bastante Bastante excelente Por supuesto tiene configuraciones Obviamente tienes que configurarlo Hay veces que no necesitas configurarlo Y esa clase de cosas Pero sería cuestión De que vayas preguntando Por Telera A ver ¿Cuál configuración es la más recomendable? Para que pues te vaya funcionando Perfectamente Por supuesto Como vemos Tiene una gran jugabilidad Y por supuesto Se puede disfrutar Al máximo Así que pues Pasemos al siguiente Por supuesto Tenemos a Deadpool Uno de los juegos Que tantas ganas Tenía de probarlo Por supuesto Hay por ahí De los hace aproximadamente Unos cuatro años Más o menos Cuatro o cinco años No sé qué día salió Algún día Bueno alguna vez Mire a algún youtuber Que lo utilizó Por supuesto Tenía de ganas De probarlo Pues porque la jugabilidad Es bastante Bastante llamativa Tiene gran variedad De personajes Bueno personajes no Movimientos Y gran variedad De hacer de cosas Más que nada Y por supuesto Pues ya se puede utilizar En tu dispositivo Mobi Tal vez Crashé un poco Por la cantidad De RAM Que tengas Como por ejemplo ARM Tiene seis gigas De RAM Y por supuesto Como yo tengo Ocho gigas de RAM Posiblemente no tenga Tantos tantos Crashés Pero ha mencionado Que pues cada cierto tiempo Tiene algún que otro Crashé Por la cantidad De calidad gráfica Más que nada Entonces sería cuestión De ir configurando Más o menos Esperando algunas Actualizaciones Tampoco hay que Hay que ponernos Nuestros moños Ya que pues Se puede disfrutar Actualmente Entonces sería cuestión De ir aceptando Esos crasheos Y disfrutarlo Al máximo Así que pues Pasemos A la otra parte Ya para finalizar Tenemos uno de los juegos Que tantas Tantas ganas Tenía de probar En dispositivos Android Por supuesto Pues alguno Que tenga Xbox Playstation Y esa clase de cosas Por supuesto Ya la puede disfrutar Diario Pero como uno es pobre Por supuesto No podemos darnos Esa clase de lujos Entonces ya finalmente Se puede disfrutar Por supuesto Tiene errores Algunos que otros Errores gráficos Tal vez Algún error De rendimiento Pero constantemente Se va a ir actualizando Mobox Los cuales pues Traerán mejor rendimiento Mejores configuraciones Por supuesto Claro está Entonces como siempre Muchachones Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Fue como algo Espontáneo Entonces traeré Para la próxima Ojalá lleguemos a la meta De los 50 likes Por supuesto Para la próxima Traeré más detalles Y espero que les vaya gustando Por supuesto Mañana subiremos Algún video de Yuzu Así que pues Espero que les haya gustado Este video Por supuesto No olviden Suscribirse Comentar Y dejar su like Y para los que gusten Se pueden unir Al canal de YouTube Ya que me habilitaron Esta opción La cual pues Tienes la opción De unirte Y por supuesto Tener accesos Se puede decir Premium Más que nada Así que pues bueno Espero que Alguno de ustedes Se quiera unir Y se los agradecería Muchísimo Así que pues bueno Muchachones Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye